Hola compañeros, aquí estamos de nuevo, nos saluda su amigo Elmer Pérez, aquí en el canal Cazando una Nueva Aventura Pues ahora venimos en modo pesca, aquí venimos con canoa, cayuco, balsa, no sé cómo las conocerán Aquí las conocemos como canoa, motorcito El propósito de hoy es venir a atrapar o pescar unas mojarras De hecho, primeramente Dios agarramos y se le estaremos mostrando lo que capturemos Pues nos acompaña nuestro amigo y compañero Jonathan Vienen los peques y como siempre detrás de cámara está mi esposa Jacqueline Viene otra canoa compañero, invitados Vienen invitados hoy en esta pesca, en esta captura De hecho, andamos buscando lo que es la carnada, que es el camarón o pescado pequeño Pero ahorita agarramos para allá, ahorita las vamos a mostrar Viene el cuñado, el amigo y compañero Azael Viene este, un amigo también, Jefferson Anderson Y viene Anderson, son suscriptores del canal Decidieron venir a la aventura Vienen con nosotros en esta aventura, a la pesca de mojarritas, de mojarras Y pues Dios primero que se haga También viene el hijo del cuñado, de Azael, Enot, Ángel Enot De igual manera, como les dije en el video pasado Un saludo para todos los pescadores Un saludo para todos aquellos que de esta forma se ganan la vida Así que vamos a comenzar con el video Vamos a ver primero, este... Vamos a atrapar primero lo que es la carnada, los camaroncitos Y nos vamos a ir a un lugar estratégico para tratar de pescarla pero ansoleada Le vamos a estar mostrando como nosotros aquí pescamos Así que viene la canoa y ahorita les mostramos Ya compañeros El que tiene la vara en la mano es Jefferson El del sombrerito es este... Anderson, no? No, si no? Anderson Anderson El que está el motorista allá es Ángel Enot Y el atarrallero es el cuñado, el Chay, el Azael Ahí estamos agarrando carnada, camaroncito Pura carnada, pura carnada Compañeros, no sé si alcanzan a ver como... Como se escapan los camarones la atarraya La atarraya está muy... Está muy clara El tamaño de la... El tamaño de la... De lo que es la malla Está muy... Muy ancha para... Ahí va un... Ahí va un par dejo Hasta vositos ya vamos Vérense a... Vérense a... Vérense a... Vérense a... Vérense a... A pescar y vamos a empezar aquí... Aquí va a salir el día Aquí va a salir el día Aquí va a salir el día Compañeros... Llegamos al punto... Vamos aquí a empezar a probar... Los tiros... Hay... Agua, agua, agua... Agua, agua... Mi papá... ¿Qué ve? Estaba trabada... Estaba la mojarra... La mojarra... La mojarra... La primera... Ahí está papá... Te hace todo viejo... Bien compañeros... Agarra la mojarra... Tuvimos que subirnos al raizal porque está bastante adentro, bastante adentro la mojarra. Voy a para mostrársela. Miren, allá tiene igual el problema que como estamos adentro del raizal, a veces la mojarra, la muerte del anzuelo, los jales se traban entre todos los raizales. Y es el problema que tienen ahí que... Miren compañeros, esta es la que nosotros conocemos como camiche. Camiche, mojarra prieta, mojarra camiche. Esta se va para el asado. Vamos a hacer una tipo chamusca. Le vamos a estar mostrando que es lo que le llamamos nuestra chamusca. Es un tipo de asado de pescado. Así que esta va. Mételo después el plomo uno. Mételo después el plomo uno. Mételo después el plomo uno. Mételo. Mételo a agarrar. Esa es la tuya. Esa es la tuya. Ya. Esa es la que me sacó los palitos. Mételo a agarrar ya. Me. Esa es la que me sale. Esa es la que me sale. Me hace mucho tiempo. Mételo. Una muy buena comida. Esa es la que me sale. Esa es la que me gusta, es la que me gusta. ¿No vas a hacer nada? Déjenme aquí, solo déjenme papita. Así será el del chiquenlito. Ahí voy, ahí voy William. Ahí voy. Ahí vamos, ahí vamos compañeros. Ahí vamos. Así es la pesca aquí. Muchos se dedican a este estilo de pesca. Estar aquí, este, ansoleando. Estar pasando el rato aquí, ansoleando, este, jalando entre todas las raizales. Ostras. Te voy a dar este ladito por acá, porque te voy a agarrar todo después, señor. Está buena tu idea, pero no pasa nada. Está bueno, William. Agáchate, no más agáchate. Esa bolsita, mira. Esa bolsita, mira. Esa bolsita, la mandaron. Ahí que me echen carnal a tu cuate. Echame una docenita de camarote. Primera chamba. Otra, compañeros. Otra, muchachos. Un agacho, ¿verdad? Vamos, compa Jonathan. El tercero. Este es de paciencia. Este es grande. Si, se te va a chispar. Agarra con la mano, mejor ahí. Un perro. Un perro. Hola. Un perro. Miren esta, compañeros. Miren, compañeros. Esta sí está grande. Mira, mira. Ahí está. Se quita el cero. Se quita el cero. Es el problema, compañeros. De estar aquí. Manchoneando. Tienen raicero. Con suerte. Mira, ahí agarraron otra. A ver, ya cerdo. Ya cerdo. Ya cerdo. Ya cerdo. Ya cerdo. Ya cerdo. No te vas a caer los pies. 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 Otra. Otra. Agua, bebe. Agua, bebe. Agua, bebe. Ahí vamos, compañeros. Ahí vamos. Ya tocó con la ropa. Otra. Pequeña. Pequeña. Otra. Otra polla. Y se le cayó. Se le cayó. Ya está tan solo papi. No está muy pequeño tan solo. Ya lo cambié. Otra. Dile. Que las vamos a ver. Lanzaré. Vamos a ver que estas. Vamos a ver que estas? Están parejones. Mira abajo. Entomatadas salen. Con tomate entomatada. Paz. Pa. Esta está más parejita. Otra. Miren, un poquito más pareja, ahí te voy, ahí te voy bebé, a ver muéstrala, ahí, así pasa atrás, Eva, yo maturé, ¿y crees que yo no? y ya ni puedo salir a la gente, no estoy muy lejos, es competencia, no me vas a alcanzar, estoy muy lejos, estamos retirados, ya no te vas a cerrar la rodilla, me achiquen el agua al camarón, porque se empiece a morir, y este, otra, y esta pequeñita, también aquí, déjame irla de pequeñita, ya voy tirando tres, porque no dan la talla, no las tires, son las que las vamos a comer, los que no agarran, son los que van a comer, los que no agarran, parece pequeña, pero en la tortilla se mira más grande, ya viste Salome, ya viste Salome, ya viste Salome, me muevo de tiro papi, la leche, espera, me trajo el anzuelo, déjalo ahí, que está atarrado, que está, ya mierda, está mucho, no, espera, espera, está grande, no lo jales, no lo jales, porque, ya llevo como siete, ya, yo llevo cuántas, dos, Uy, está grande, está grande esa wey, olambre, está grande, está grande este olambre, ya la agarré ya, esa mojarrita así, para el hervor, también, lo que, ya me quita el cero, esas pequeñitas son más sabrosas, en el hervor, buena esta, yo sigo teniendo el cero, de la mera trompita, la agarré, no quieren morder ya el anzuelo, lo que es la madre, ay, 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 mira, me quité el cero, mira William, ya se quito el cero, ahí voy para allá, me quité el cero, ay, me quité el cero, me quité el cero, me quité el cero, ay, me quité el cero, papi, está en uno, ya está atarrado, ay, me quité, ay, ay, agachatelo, cuidado, cuidado, ya te enredaste todo, dos, ahí va, ya parejó al compadre, jajajajajaj, voy a los chantes que me, que me pareje, Si, esta pegatada Llévala, llévala Liste, llévala, llévala Si, esta apretando mas el paciente Una vez entre el llenante ya no va a comer O come mas O come mas en el golpecito de la parada Si pues Vamos a meter para allá, para el bordeo Vamos a cocinar Vamos a cocinar Esta bueno el bocho Mira, bestia, mira Allá, mira Ahí esta la burbujita El lagarto que dice Jonas Este, este, bagre wey No viquera No se va de bordeo Pura mojarra camiche Pura mojarra preta Otra Cuando te empiezas a caminar, ahí Cuando te empiezas a arrastrar toda la guía Ahí es donde esta el bordeo Acá esta chingón, no mas que ya pura pequeñita Estas chiquitas, las escobras Siente Medio mojarra, llena de mojarra 12, 9, 10, 11, creo que yo 11 Primera chamba Mi primera mojarra Ya agarre mi piba aquí Me clava la oreja Esta bastante sucia y el lado Ya Mira Una joronga Agarrón ¿Cuál es esa? Una joronga Se conoce porque trae una frente grande De adelante Miren compañeros Esa le llaman mojarra negra Nosotros la conocemos como negra Te agarramos otra camiche Si Esta mojarra la conocemos aquí como mojarra Mojarra joronga Esta Esta es la verdadera mojarra negra Mojarra joronga que le llamamos nosotros No se como la conocerán No se como la conocerán ustedes Le voy a dar Le voy a dar Y miren dos No se si alcanzan a ver la diferencia Esta Esta tiene como más frente Y esta está más lisa Y el color Esta es más oscura Y esta es más verde Esta se conoce como camiche O mojarra prieta que le llaman aquí Pero esta es la verdadera mojarra negra O mojarra joronga No se Ahí pongan en los comentarios ahí Como las conocen estas tipo de mojarra Ahí el compañero Están ahí Se está Se está luciendo Eh compañero Pues aquí dejó de comer Ya la mojarra se va espantando Se va yendo Así que vamos a ir a otro punto Otro Otro lugar de pesca Así que sigamos Me vamos a ir a otro punto Si En Gel Lo que voy a comer, lo que voy a comer, yo me lo voy a comer. ¿Qué compañeros? Es una pesca riesgosa. Pues con la caña no tuvimos tanta suerte. Pero ahí en los manchones, pura mojarra prieta. Así que este nada más se limpia lo que es la parte de la tripa. Y así se deja. Y así se va a dejar. Se le echa sal. Se le mete una vara aquí. Ya pasé por ese momento. Tráeme esto hasta acá. Lo tenía yo. Cuando veas, mira. Ahí está. Ahí está el otro. Hazlo el hueco ahí. Para que quede más abajo. No, allá donde está el punto. ¿Dónde está el hueco? Chécalo. El botón. Queda más listo, ¿no? No. ¿Qué hizo, güey? Ah, hueco. No hagas así, ya. Hueco. 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 Qué compañero de Antoan. Está divirtiéndose o no? Envente con la chamusca. Hueco. Esta es la famosa chamusca. firefightería enfocada. en una vara y el puro calor de la lumbra de las cosas. Muy rico, sabroso, chulada, si frita sabroso, a la chamusca mejor, que tal salió ese espó, está rico, está disfrutando o no? Sí, compañeros, pues así quedó, miren, este es el famoso chamusca, se le dice chamusca porque está todo chamuscado, pero lo importante es lo de adentro, se le quita todo lo que es la piel, ahí lo tiro, el pellejo, la piel, y ya queda la carne. Se ve, queda toda la carne cocida, cocida a su jugo. Así es como quedó, compañeros, esta es la famosa chamusca, miren, delicioso. Este queda, se le dice, se le llama chamusca porque todo el cuero se chamusca prácticamente. Se le quita lo que es el cuero y queda la pura carne, la pura carne. Este es lo que estamos disfrutando esta tarde. Esto es lo que veníamos a disfrutar. Delicioso. Muy delicioso. Ahí está, compañero. Una aventura más, un video más, una diversión entre todos estos camaradas. Les agradezco a estos muchachos, a estos camaradas que decidieron venir con nosotros a pasar la tarde, a pasar una aventura, a disfrutar, a gozarnos. El propósito que veníamos a hacer, disfrutar en convivencia, disfrutar de la pesca, disfrutar de la aventura. Voy a mandar saludos para Alexis Mora. Alexis Mora de aquí de Chiapas en Jiquipila. Iquipila, Chiapas, Alexis Mora, te mando un saludo, fuerte abrazo de parte de todo el grupo Cazando una Nueva Aventura. Gracias por todos esos apoyos que nos mandan, esos mensajes de aliento que nos mandan. Gracias por todo. También para Nacheli, Nacheli Alejandra. Nacheli, te mando un fuerte abrazo, fuertes bendiciones. Gracias por disfrutar con tu papá, de mirarnos, de seguirnos, ser suscriptor de nosotros, de nuestro canal. Te mando un fuerte saludo, fuertes bendiciones. Igual a tu papá, le mando un fuerte saludo, bendiciones y que Dios los siga bendiciendo. Y que sigan disfrutando de nuestras aventuras, de la pesca, de la cocina, de la casa, de todo esto que se hace aquí en el canal. Dar un saludo para el compa, el güero, Uciel Pérez Cruz, más conocido como el güero, hasta Tijuana. Un saludo güero, estamos. Así que compañeros, les agradezco también que hayan llegado ya al final del video, ya lo saben. Denle like, compartan, suscríbanse los nuevos, los que no están suscritos, apóyennos con ese like, con compartir, con comentarios. Algo que les haya parecido interesante, divertido, no sé. Los que no saben todavía, tenemos también página en Facebook, en TikTok. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!